Gracias por seguir en sintonía con nosotros. A continuación le presentamos el caso de una madre de familia que una tarde de domingo hacía sus compras en una tienda Kmart con su hijo cuando repentinamente una bala le atravesó la espalda y a partir de ahí su vida cambió para siempre. La noche del domingo 25 de junio de 2006, Mayela de Hoyos estuvo en el lugar y en el momento equivocado sin saberlo. Mi vida ya nunca fue igual. Un hombre rompió en una tienda Kmart en Englewood, valió mortalmente a una empleada del lugar y después atacó a Mayela justo enfrente de su hijo de cinco años. El hombre después de asesinar a la persona que estaba afuera entró y me disparó a mí. Tras debatirse entre la vida y la muerte... Me desesperé y me regresé a mi país. Pasaron tres años para que esta mujer de Gómez Palacio, Durango, pudiera regresar a Estados Unidos y esto fue gracias a la visa U, un documento cuyo programa arrancó en el 2008. La aplicación de Mayela fue la primera archivada con inmigración en los Estados Unidos. Entonces fue un caso completamente nuevo y con éxito salimos. A nueve años del tiroteo y a pesar de tener una visa U, las secuelas del balazo que recibió en la espalda no le permiten vivir como ella quisiera. No puedo trabajar. O sea, ya no estás como antes, no estás al 100 como antes, o sea, no das, tu cuerpo no responde. Por ahora, el sueño de esta mujer es poder traerse de México al niño que fue testigo a su corta edad del tiroteo y envía un mensaje a todas aquellas personas que, como ella, han sido víctimas de crímenes en este país. O infórmense cosas que yo no me informé, yo no sabía, nadie me dijo nada que podía tener yo en este país después de un crimen y que tienen derecho, muchos derechos después de eso y que no están solas y que pueden obtener mucho apoyo en este país siendo víctimas de un crimen o de violencia. Recordemos que para obtener una visa U es necesario cooperar con la Fiscalía durante el proceso criminal y después obtener un documento certificado por la policía. Mayores informes los puede encontrar en la página de Servicios de Inmigración y Ciudadanía www.uscis.gov Califican víctimas de violencia doméstica, violación, abuso y otro tipo de crímenes y únicamente otorgan 10 mil por año. La visa U dura cuatro años y después de tres años puede solicitar la residencia permanente.